Hielo, hielo Hielo, hielo Hielo, hielo Hielo, hielo, traigo flow muy picante Hielo, hielo, versos extravagantes Hielo, hielo, caramelo flotante Hielo, hielo, chico impresionante Hielo, hielo, que ordené el comandante Hielo, hielo, derramando mi sangre Hielo, hielo, dos pa' dos como un gángster Hielo, hielo, haciéndome imparable La mente perdida en el ayer Y el fin de sema ya va a caer Con las dudas yo me las paso fenomenal Dos mil quinientos y vamos por más Sonando en callejones y también en paz Vamos, vamos por el oro, esto no es nada fácil Vuelvo con el verso, me siento en el universo Todos bien intensos, con calibre grueso Hablando en tu cuadra, también en guana Tomando caguamos y también bucanas Cargamos la macana como el policía Mi bala te perfora, llego a Gómez Faría Esto es bien dañado, ocupa cirugía Mente positiva pa' llegar arriba Sigo yo, me empeño, siempre tiro recto Somos como Jordan en el baloncesto Mueve la cadera, mami, quiero que se mueva Vamos cotarreando, somos la nueva era Alcohol y tema, seguimos sacando Somos los roosters, seguimos sonando Hasta que retumben todas las bocinas Te quedas bien sordo y luego te alucinas Siempre lo mantengo, cargo bala fría Se van sanando todas mis heridas Gracias a los golpes, tengo mejor vida Ya estaba en el fuego y sin contresalida Un bando le entramos, traemos todo el mando Mensaje de auxilio, mensaje esperado Todo está listo, está controlado Amigos no quiero, son todos comprados Por plata traicionan, favor que me han dado Tienes tu derecho a estar perdonado Nomás no te cruces, te dejo noqueado La mirada al frente, nunca voy de lado Y de frente el problema, así me enseñaron En cualquier momento, estar preparado No juzgues al libro, si no lo has soñado Platica conmigo, después nos odiamos Mil defectos tengo, soy un ser humano Que pasa contigo, no soy reptiliano Solo tengo un flow que suena muy bacano No hablo de mame, mantengo callado Me enfoco en lo mío, mami lo logramos Sin tener palanca, yo subí escalando La meta la quiero, por eso no paro Le cambio el estilo, quedas compactado Rafagas de rimas que te he descargado Y por eso el respeto lo tengo ganado O el negocio chueco, quedo descartado Tengo un par de bitches, me le están mamando Fecas ya me marca, quieren feed pagado La humildad de frente, a la izquierda mi diabla Si quieres ponerte, te doy con la tabla No hay necesidad de que saque la escuadra Mirada macabra, ya nada me para Retupo bocinas, te escupo en la cara La cima me llama, real MVP Sangré de raperos desde que nací Al ruedo me meto y así soy feliz Este no ser trapper, esto es mi delicia ¿Qué pasa contigo? No quemo hachís Pura medicina, reventando el beat No tengo corona, pero soy el king Los héroes aumentan, quiero los de a mil A la gente que apoyaron mis hits Y a los que me tiran, hablando de mí Subiendo de una, no cujo un CD Sangré mexicana y enrola la wish Saquen las caguamas, ya te las sabes Venimos conectando Fines de semana cotorreando Las morritas se están acercando Cuando me escuchan rapeando Boom, se alborotan Boom, se alebrestan Boom Noños siempre ponen el conecte Cuando llegamos al destino se siente Seguimos sonando, somos los ruses Somos los que ponen el ambiente A la igual se siente Tengo mucha gente de mi lado Y no soy el fucking presidente Todos los roncas en mi mente Más flacoso voy a quedar En guanatos voy a rifar En tu colonia me van a escuchar Y esta rola la voy a explotar Como calibre voy a reventar A los fecas los conozco con detalle Voy a hacer que se desmayen Les falta saber de calle Hielo, hielo, hielo Hielo, hielo, trago flow muy picante Hielo, hielo, versos extravagantes Hielo, hielo, caramelo flotante Hielo, hielo, chico impresionante Hielo, hielo, peor de en el comandante Hielo, hielo, derramando mi sangre Hielo, hielo, dos pa' dos como un gangster Hielo, hielo, haciéndome imparable Hielo, 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 haciéndome imparable